Pajarillo, 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 pajarillo barranqueño Qué bonitos ojos tienen, lastima que tengan dueño Qué pajarillo es aquel que canta en aquella lima Anda y dile que no cante, que mi corazón lastima Qué pajarillo es aquel que canta en aquella higuera Anda y dile que no cante, que espere que yo me muera Tome está, llavita de olor Abre mi pecho y verás Lo mucho que yo te quiero y el mal pago que me da Tome esta cajita de olor Mira lo que lleva dentro Lleva amor y llévaselo y un poco de sentimiento Y ya con esta me despido Con el alma entristecida Y ya me cante los dolores y las penas de mi vida Aquí hemos invitado al auditorio que si tienen algún festejo Los lleven este dueto por ejemplo En homenaje a la abuelita, al papá A algún acontecimiento también, ¿no? Ponerle musiquita al hecho Y si los invitan a un panteón ¿Mani? Pues yo creo sí, ¿no? ¿Eh? Sí vamos, pero a cantar, ¿no? Pero va a ser a las 12 de la noche Pues no le hacen más que estén allí los dolientes No, 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 ustedes solitos Entran al panteón ya a las 12 de la noche Y se ponen a cantar en la tumba que se les señale Oye, nosotros teníamos Ya sé que recién llegó yo a México Nos habíamos un cliente que cada año nos llevaba A darle serenata a su mamá Al panteón ya muerto Y luego un día llegó donde trabajábamos Y dice, no, le dice Vengo a avisarles que ya van a tener más chamba Porque ya se murió mi papá también Uy Ya iban a ser dos veces por año Y nos llevaba a medianoche era Exactamente Sí, a medianoche Y nomás que le iba a conocer Pero estaba al panteón solo de a ti Se debe haber oído a todo dar Impresionante Pero ¿a poco dejan entrar? Tú das una corta feria en este país Y te permiten lo que quieras Sabes que llegas al panteón de Dolores Y hay un dueto así como Caín y Abel Ofreciendo sus servicios para la gente ¿Ah, sí? Sí Y la gente los contrata Y traen como una carretilla para llevar sus instrumentos Sí, ya hay unos panteones donde ya están exclusivos Y cuidado, ya no te dejan entrar a ti Pues no, porque ellos ya se pusieron a mano Con el administrador Sí, sí, hay unos panteones Ya nomás ellos ¿Los aguadores han visto? Sí Es un espectáculo Ver a los chiquillos acarreando agua Y pides una cubeta Pides dos Pides cuatro Pero como si volando Y están al servicio de ti Para que incluso le den una chaineadita A la tumba Es que están al pendiente Y son de las cosas que tú al momento Pues no, no te acuerdas No piensas en eso Mira, si el agua ¿Cuántos quieren? Yo ahorita se las traigo Y te limpian los floreros Si tiene floreros Te colocan eso Y a chorros de agua Ya llevan el cepillito, la escobita Precisamente para la limpieza de la tumba Y los rezanderos también Ofrecen sus servicios No, hombre Para rezar, sí No, eso sí no lo he visto No Sí, yo lo he visto No Sabes que en los panteones Si tú les pagas también por adelantado Que pinten las letras o cualquier cosa Llegas a la siguiente vez Y sí lo hacen Es así como un rito de honor hacerlo Sí, efectivamente Cuando vas con Bueno, cuando van a enterrar a la persona Es cuando se ofrecen a estas personas Ah, cuando van a enterrar Sí, nada más Estamos hablando de estos días ¿Y te has fijado que llevan una esponja enorme, enorme? ¿Para qué? Los que lavan las tumbas Porque hay muchos floreros que están fijos Están pegados a la tumba Entonces meten esta esponjota Para sacar todo el agua De las flores viejas Y poner agua fresca Es parte del habituallamiento Gracias por ver el agua Gracias por ver el agua